Hola, queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos y hoy quiero presentarles el mejor de los espectáculos, las Olimpiadas de la Risa, que nos traerán competencias alrededor del mundo entre los Yogi Yogis, los Super Descubidú y los Super Malos. Enfrentándose en todas las pistas, en forma por demás caballerosa, diviértanse con nosotros en las Olimpiadas de la Risa.